El DIF estatal brinda a la población que no cuenta con derecho a viencia la opción de realizarse estudios médicos gratuitos de especialidad, esto para detectar padecimientos y prevenir riesgos a la salud gracias al convenio firmado con la Sociedad de Beneficiencia Española. El DIF estatal invitó a la población mayor de 40 años a realizarse de manera gratuita estudios de mastografías, antígenos prostáticos, vías sanguínea y densiotometrías. Para acceder a estos servicios gratuitos que se realizan en la Bene San Luis, se solicita que los potosinos interesados acudan a la Coordinación de Gestión y Participación Social del DIF estatal en Albulquerque 140 en la Colonia Polanco, con una copia del Acta de Nacimiento del INE, la CURP y la Carta de No Derecho a Viencia, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes.